Sí, hemos firmado con el Intendente Sergio Miodoski un convenio con la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Católica de Cuyo, que consiste en la regularización de asociaciones civiles, clubes deportivos, uniones vecinales, que dependen del Departamento Rivadavia. Así que bueno, renovamos este convenio porque ya venimos, la universidad viene ya trabajando, su objetivo institucional es salir a la comunidad y responder a las necesidades. ¿Qué significa esto justamente para la comunidad? ¿Cómo han venido a trabajar en este proyecto? En este proyecto hemos venido regularizando este tipo de asociaciones en los distintos organismos, como es Inspección de Personas Jurídicas y AFIP, en donde le hemos dado la posibilidad de quedar al día con sus libros y contabilidad para que puedan ellos seguir funcionando como entidad. Y para la Universidad Católica, a través de la Facultad de Ciencias Económicas, también tiene un gran beneficio que es que sus estudiantes de los últimos años desarrollan sus prácticas profesionalizantes ayudando a estas instituciones, junto con la tutoría de un equipo de docentes. ¿Cómo tienen que hacer justamente aquellas asociaciones que estén interesadas en regularizarse? Y acercarse acá por el municipio y bueno, manifestar su interés de querer regularizar su situación y bueno, de ahí estamos en contacto con un referente y comenzamos a trabajar inmediatamente con esas asociaciones. ¿Este tendrá curso durante todo el 2024? ¿Cómo se relapsó? Este proyecto comienza desde el 2017, así que venimos trabajando en forma continua con el departamento Rivadavia a través del municipio. Así que para nosotros es una gran alegría poder continuar con estas nuevas autoridades.